El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad Y tiembla su voz, tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán con grande es Dios El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad Y tiembla su voz, tiembla su voz Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está El tiempo está en Él El principio y el fin La trinidad en Dios El Padre, Hijo, Espíritu El Cordero y el León